Y acabamos de escuchar, hace unos días, a una de las presidenciables de este país diciendo que no es el tiempo. Hace 70 años no lo era, y en este momento también dicen que no es el tiempo. Escuché de los trabajadores y las trabajadoras de este país que sus jornadas son extenuantes, que no pueden convivir con sus hijos, que un día de descanso es insuficiente, que aun y cuando los patrones les pagan por jornada laboral, resulta que ellos tienen que reunir estándares de producción que tienen a la mitad de la población que labora en la industria lesionada en los 33 municipios donde hay inversión extranjera. Tenemos graves daños a la salud y también graves daños a la seguridad, al tejido social de nuestro país por la explotación del hombre por el hombre. Esta iniciativa no tiene otro objetivo que la justicia social. La justicia social se lo debemos a los trabajadores y las trabajadoras de México. Lo único que podría tener razón la clase empresarial es que se van a elevar un poco sus costos, pero la justicia social va a tener mejores resultados en productividad para ellos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos los ponentes, los invitados. Bienvenido al pueblo de México que nos sigue en el canal del Congreso. Seguramente no escucharán a ningún diputado durante este Parlamento Abierto hablar de productividad, de competitividad, de rentabilidad, ni de todas las cuestiones que van a hacer que se oponga el sector empresarial a la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Yo también quiero oír todas las voces, aunque tenga ya 40 años escuchándolas. Ahorita agradezco que Tereso Medina haya tomado, con mucha más experiencia que yo, el uso de la voz anticipada, diciendo que esta reforma ya se había tocado hace 70 años. Y acabamos de escuchar, hace unos días, a una de las presidenciables de este país diciendo que no es el tiempo. Hace 70 años no lo era. Y en este momento también dicen que no es el tiempo. Yo no voy a hablar de mi conocimiento jurídico. Soy la iniciadora de esta propuesta desde octubre del año 2022. Y la propuse no porque me haya costado un día y haya tenido un sueño como Martin Luther King. Simple y sencillamente recogí estadísticamente todos los datos de los que vamos a escuchar. hablar ahora. Ahora, escuché de los trabajadores y las trabajadoras de este país que sus jornadas son extenuantes, que no pueden convivir con sus hijos, que un día de descanso es insuficiente, que aún y cuando los patrones les pagan por jornada laboral, resulta que ellos tienen que reunir estándares de producción que tienen a la mitad de la población que labora en la industria lesionada en los 33 municipios donde hay inversión extranjera. Tenemos graves daños a la salud y también graves daños a la seguridad, al tejido social de nuestro país por la explotación del hombre por el hombre. La discriminación que impera dentro de las empresas en sus políticas de recursos humanos de no contratar obesos, hipertensos, diabéticos, madres solteras, personas con antecedentes penales, adictos a alguna droga o estupefaciente y así podría hacerles una gran lista, ha hecho que ellos digan una gran mentira, que no hay mano de obra suficiente en este país. Cuando un empresario me lo dijo en alguna conferencia a la que me invitaron, él me dijo, yo no voy a poder conseguir 4 mil trabajadores más que necesito si le quiere reducir a mi plantilla de 22 mil trabajadores, 8 horas de trabajo semanales a cada uno, necesitaría 4 mil trabajadores más. Y le dije, si nos deja a nosotros, con todo gusto se los conseguimos en menos de mediodía, pero va a tener que restringir sus políticas de recursos humanos que aunque en este país esté prohibida la discriminación, imperan a cada paso que damos. Y la edad a la que ya no le dan trabajo a los mexicanos y mexicanas en la industria no son los 60 años, que es la edad de un retiro anticipado, son los 40, son los 45 cuando estamos creciendo familia, cuando nuestros hijos tienen un promedio entre 16 y 18 años y no nos dan trabajo a nosotros y no es arbitrario, tienen un plan, que la cadena de explotación continúe, que nuestros hijos se salgan de la escuela y sean sus nuevos operadores. Y vemos madres de familia, cabezas de familia, padres de familia llorando su gran desgracia porque al encontrarse en la flor de su juventud no consiguen un trabajo para llevar el pan a su casa. Y tienen que pasar, y lo tenemos que decir porque en México es importante para nuestros padres y nuestras madres por la vergüenza y la humillación de que sean sus hijos quienes tengan que sostener la casa. Yo veo y escucharé muy atenta la intervención de todos los ponentes, no importa que sea repetitiva, no importa que tenga 40 años escuchando exactamente lo mismo. Esta iniciativa no tiene otro objetivo que la justicia social, se lo debemos a los trabajadores y las trabajadoras de México. Lo único que podría tener razón la clase empresarial es que se van a elevar un poco sus costos, pero la justicia social va a tener mejores resultados en productividad para ellos. Yo soy diputada y representante de trabajadores y trabajadoras, me quedaré y me sostendré en la misma línea y dejo a la conciencia del resto de las facciones parlamentarias el camino final que tendrá esta reforma. ¿Es cuánto? Dijo, es que los patrones hemos dado tanto salarios, aumentamos vacaciones, le pusimos 8% a las pensiones, eliminamos el outsourcing, nada más falso que la eliminación del outsourcing. 33 mil 500 quejas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de empresas que siguen trabajando bajo ese esquema en este país. Nada más falso de que han eliminado el outsourcing. Las vacaciones, pues si se las impusimos, ¿a poco ustedes vinieron y dijeron, tenemos una propuesta, hagamos un diálogo social, porque todos los patrones del país queremos aumentar las vacaciones. Vemos muy cansados a nuestros trabajadores. Nel, como dicen en mi barrio, que es el que nunca me abandona, Nel, se las impusimos también, las vacaciones, los salarios, duraron 36 años aumentándolo, dos pesos diarios. Muy buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí, sobre todo a los que están afuera. Todos se están preguntando que por qué no hay trabajadores en la Cámara de Diputados. Hay cientos de trabajadores aquí en la Puerta 1, de la CROC, de la CROM, del Sindicato del Monte de Piedad, del Sindicato de Liconza, digo, lo que alcancé a ver en lo que fui, vine corriendo para poder empezar el Parlamento. Y aquí enfrente tenemos dos, que yo creo ya les duelen los brazos de tenerlos arriba con sendas cartulinas que dicen, yo por las 40 horas, por una mejor calidad de vida para los mexicanos, en contra de la explotación laboral, a favor de la clase trabajadora. Y luego tenemos una compañera mujer, porque dentro de las ponentes, que el moderador pensó que iban a representar a las mujeres, parece que no fue así. Y ahí está una trabajadora mujer que dice a los diputados de Morena retomar la propuesta para reducir la jornada laboral. Trabajo 10 horas diarias de lunes a sábado. Estoy cansada todos los días. Mi sueño ya se afectó y ya no atiendo a mi familia ni me alcanza el dinero. Aquí están dos, adentro. Y yo me pregunto, después de escucharlos a todos, hoy que ya casi estamos por concluir, el cuarto foro. Van a decir que soy muy idiota y a lo mejor sí. ¿Qué es un diálogo social? Porque todos los representantes de patrones han venido aquí a decir que para poder pasar la iniciativa requerimos de un diálogo social donde ellos vienen a establecer monólogos, a traer cantidades, a decir de ganancias, de productividad, de efectividad, de que necesitan más educación, de que necesitan, 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 pero todo redunda en sus ganancias. Y las dos cartulinas que están ahí, pues yo creo que les han pasado en blanco. Uno se ha pasado todo el parlamento escribiendo en su teléfono y pues qué bueno que no pasó la reforma de la ley laboral que él proponía porque si no, ya no tendría más absolutamente ninguna prerrogativa mínima en este país. Otro compañero representante también patronal dice el señor Octavio Benavides Nava dijo es que los patrones hemos dado tanto salarios, aumentamos vacaciones, le pusimos 8% a las pensiones, eliminamos el outsourcing, nada más falso que la eliminación del outsourcing. 33 mil 500 quejas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de empresas que siguen trabajando bajo ese esquema en este país. Nada más falso de que han eliminado el outsourcing. Las vacaciones, pues si se las impusimos, ¿a poco ustedes vinieron y dijeron tenemos una propuesta, hagamos un diálogo social porque todos los patrones del país queremos aumentar las vacaciones. Vemos muy cansados a nuestros trabajadores. Entonces, Nel, como dicen en mi barrio, que es el que nunca me abandona, Nel, se las impusimos también las vacaciones. Los salarios duraron 36 años aumentando los dos pesos diarios. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos que aquí hay integrantes de ella establece los mínimos, señores patrones, pero ustedes no pagan los máximos. ¿Por qué no tienen los dos millones y medio a trabajadores que necesitan en la formalidad? Porque no quieren pagar mejor. Porque en la informalidad, aunque no tenga seguro social, resuelvo mi problema del hoy. Y llevo buena comida a mi casa. Y veo a mis hijos que comen bien y que comen tres veces al día. A veces trabajando en la formalidad. No tienen eso los trabajadores y las trabajadoras de este país. Así que, venir a compararnos con que aquí el tiempo extraordinario se paga el 200%, mientras en Estados Unidos, y Alemania, y Escocia, no más un punto cincuenta por ciento más, sigue, se paga diez dólares la hora. O en comparación con su salario. De verdad, a mí me resulta a veces ofensivo escuchar estos monólogos y que todos estén sobre la misma línea. No los hemos podido llamar en cuatro parlamentos al sentido humano de la relación obrero-patronal. A pensar en los trabajadores enfermos, accidentados, estresados, como ya les dijo la OCDE. Pero no escuchan. Nomás escuchan los datos duros que ustedes traen. Eso, compañeros, contéstenme todos si es diálogo social. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Susana Prieto. Cerramos esta ronda de preguntas de las diputadas y los diputados. Y antes de darle la palabra a los ponentes, en el micrositio que ya he comentado, jornadalaboral.diputados.gov.mx, hay varias preguntas y comentarios. Dejo, es que los patrones hemos dado tanto salarios, aumentamos vacaciones, le pusimos 8% a las pensiones, eliminamos el outsourcing. Nada más falso que la eliminación del outsourcing. 33.500 quejas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de empresas que siguen trabajando bajo ese esquema en este país. Nada más falso de que han eliminado el outsourcing. Las vacaciones, pues si se las impusimos, ¿a poco ustedes vinieron y dijeron, tenemos una propuesta, hagamos un diálogo social? Porque todos los patrones del país queremos aumentar las vacaciones. Vemos muy cansados a nuestros trabajadores. Nel, como dicen en mi barrio, que es el que nunca me abandona, Nel, se las impusimos también, las vacaciones. Los salarios duraron 36 años, aumentando los dos pesos diarios.